La canción para bailar González, disfrutar en vivo y a todo color, amantes por teléfono. La canción para bailar González, disfrutar en vivo y a todo color, amantes por teléfono. Esperando tus mensajes que solo me hacen saber que todavía me quieres. La foto en tu perfil no la saco de mi mente, hasta he llegado a imaginar cómo será despertar contigo aquí a mi lado. Hoy vivo enamorado, atado a mi teléfono. Esperando tus mensajes que solo me hacen saber que todavía me quieres. La foto en tu perfil no la saco de mi mente, hasta he llegado a imaginar cómo será despertar contigo aquí a mi lado. Voy a chatearte con esas tan bonitas que nunca, nunca podrás olvidar. Y en mi perfil no te amo grande, que solo a ti te voy a dedicar. Pero tu nombre mantendré en secreto, porque este amor la tengo que callar. Inconsciente de que tienes dueño, por mi parte tocará esperar. Amantes por teléfono, esos somos, esos somos. Enamorados en silencio que se escriben escondidas, para amarse poco a poco. Amantes por teléfono, esos somos, esos somos. Rompemos las cadenas y vivamos nuestro amor, porque hablen de nosotros, de nosotros. Amantes por teléfono, esos somos. Llegan tus mensajes a mi celular, sé que ha sido larga la espera, pero pronto juntos vamos a estar. Eso se me oye de corazoncito, hace que me enamoremos y más. Dale, mandame una fotito, esa que me hace sensuera. Chateame, chateame, aunque sea un ratito, te quiero ver, te quiero ver. Aunque sea un fotito, ay, 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 ay. Chateame, aj, ay, ay, ay. Gracias por ver el video. 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 Hoy vivo enamorado, atado a mi teléfono, esperando tu mensaje que solo me hace saber que todavía me quieres. La foto en tu perfil, con la saco de mi mente, hasta llegar a imaginar cómo seré despertar con ti aquí a mi lado. Gracias por ver el video. Enamorados en silencio, con la saco de mi mente, por amarse poco a poco, amantes por teléfono, esos somos, esos somos. Rompamos las cadenas y llevamos nuestro amor, que hablen de nosotros, de nosotros. Mi corazón se desespera, si no llegas tus mensajes a mi celular. Deja que ha sido larga la espera, pero pronto juntos vamos a estar. Esa cebolla y de corazoncito, que me enamoremos y más. Dale, mandame una fotito, saqueme a hacer. Música Chateame, 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 aunque sea un ratito, te quiero ver, te quiero ver, aunque sea un fotito. Música Música Oye Oye esos saloneros que atiendan a la gente, oye La gente quiere beber Mata un jugo aquí, bebé Oye Tito Arturo 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 Cristal Música Oye la primera canción, la primera melodía de la noche para todos ustedes Usted no es así, ha cambiado demasiado Por parte de Manuel Gil, los consentidos, un saludo especial y espectacular a todo este público Que está llegando y arribando al jardín amigo Che, donde nos encontramos en esta excelente presentación por parte de Manuel Gil, los consentidos Al igual que de Jonathan Chavez Y la fuerza triunfadora, oh puro ayudante, eso es excelente Oye saludo por acá, por acá por los amigos de Instagram Eh si si, Instagram Live ¿Está bien eso monstruo? Oye los amigos de la hacienda al capricho Está por acá con nosotros, disfrutando también de todas estas grandes canciones En vivo y a todo color Así que, el saludo para usted Señores y señores, temas y caballeros Saludos ahí para mi gente de Instagram Live Entonces como acabo